¡Gracias por ver el video! 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 son espectadores permítanme comparar esto con las actividades mundanas cuando las gentes van al cine o cuando las gentes van a un partido de fútbol o van a ver una buena obra de teatro ¿qué es lo que pasa cuando salen? exactamente lo mismo salen y comentan que bueno estuvo la película que bueno estuvo el partido de fútbol pero ¿qué pasa? al día siguiente o a los dos días ya ni se acuerdan porque fue un espectáculo nada más del momento que no hizo nada más y después se les olvida y eso es lo mismo que está pasando con el cristianismo van a la iglesia como espectadores no participan en nada y por lo tanto pasa lo mismo que buena estuvo la predicación que buena estuvo la alabanza etcétera pero al día siguiente o a los dos días no hay nada no hay nada en sus vidas y vuelven otra vez a la montaña rusa bajan y suben y suben y bajan pero no hay una constante porque la constante va a depender de la relación la constante es creada por esa relación de organismo esa organización no va a dar esa constante solamente la relación personal viva con Jesucristo es lo que va a permanecer como una constante que te va a dar esa vida natural que te va a permitir mantener ese nivel de gozo constante aunque estés en medio de pruebas porque tu relación con Jesús se convierte en lo más importante para tu vida ya no eres un mero espectador sino ahora eres un participante primero Corintios nos dice que pues cuando os reunís cada uno de vosotros dice cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina tiene canto tiene lengua tiene profecía tiene interpretación y da toda una lista ahí pero dice cada uno de vosotros cada uno de vosotros eso nos está indicando una iglesia donde todos los miembros tienen participación de alguna manera donde no hay nada más un maestro de ceremonias sea pastor sea maestro sea apóstol sea lo que sea y todos los demás están nada más de espectadores no los líderes los ministros simplemente están dirigiendo y están cultivando para que toda la gente crezca y participe más y sea usada por Dios en forma más poderosamente eso es lo que debería hacer la iglesia ese es el modelo que Jesús plantó y que vemos en el libro de los hechos la gente participando todos cada uno en una manera diferente porque cada uno es especial ante los ojos de Dios gloria al Señor no nada más meros espectadores como lo hemos estado haciendo en tantas organizaciones religiosas sea de la denominación o del nombre que quieras son organizaciones religiosas y carecen de la vida como organismo que Jesús diseñó para su iglesia otra cosa que sucede cuando participamos en organizaciones religiosas la mayor parte del tiempo estamos creyendo a través de lo que otros dicen escuchamos algo amén amén sí y nos lo tragamos toditito sin siquiera tratar de desmenuzarlo para ver si eso es cierto en la palabra de Dios en el libro de los hechos alabaron a los cristianos en Berea porque ellos escudriñaban para ver si lo que el apóstol les estaba enseñando era cierto y la mayoría de los cristianos no hace eso simplemente se digieren lo que escuchan y por eso tantas doctrinas tan locas andan por todos lados porque a alguien se le ocurrió algo que ni siquiera tiene bases bíblicas lo propaga los que lo escuchan lo toman sin discernir y lo siguen propagando eso es una tristeza cuando estás en un organismo cuando tienes una experiencia personal tanto en forma individual como de grupo no solamente vas a creer porque alguien te dice sino lo vas a creer porque lo estás experimentando personalmente a través de tu propia relación con Cristo Jesús tanto en forma individual como en forma corporal con los demás miembros del cuerpo de Cristo se trata de experimentarlo se trata de crecer se trata de aplicarlo se trata de vivirlo continuamente no nada más de ser meros espectadores sino de ser participantes al 100% en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo otra cosa que sucede con las organizaciones es que participamos en eventos que no entendemos realmente y solamente lo hacemos por tradición porque así se ha hecho siempre lo siguen haciendo y lo siguen y la gente sigue participando y no tienen ni idea de lo que están haciendo pero todos ahí van como borregos sin saber ni entender lo que están haciendo cuando tú estás teniendo como un organismo una relación personal con Jesucristo tanto en lo personal como corporativamente estás participando en un crecimiento espiritual conociendo y entendiendo cada paso de ese crecimiento esa es una gran diferencia en lugar de solamente seguir lo que alguien dice que a lo mejor ni entiendes en un verdadero crecimiento espiritual vas aunque sea unos pueden ir despacio otros más a prisa eso no importa a Dios cada uno a Dios Dios nos trata a cada uno en forma personal tal como somos uno necesita ir más a prisa otro necesita ir más despacio eso no tiene importancia lo que tiene importancia es que Dios nos toca y nos hace crecer en forma personal y particular a cada uno de nosotros y eso se va a convertir en una experiencia viva para ti en lugar de que sea que sea que sea que sea